En la ciudad de Quibdó el día 21 de marzo de 2019, gracias a las gestiones de la Corchocó, se celebró el primer seminario nacional de periodismo y deporte en el marco del circuito de capacitación Acor Colombia. El evento que se desarrolló en el Salón Yolanda de Confa Chocó, contó con la participación del subdirector de Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano, DIMAYOR, estudiantes del Programa de Educación Física de la Universidad Tecnológica del Chocó, periodistas deportivos, presidentes de clubes y ligas deportivas, entrenadores, docentes, directores de índeres municipales, dirigentes deportivos y comunidad en general. Es para nosotros, como Acor, muy grato poder comenzar este circuito de capacitación que llegará a siete ciudades del país en el año 2019 y como lo decía Osvaldo, presidente de Acor Chocó, comenzar por esta bella región del país. Cuando me van con deportes, directamente en dirección en la que estoy liderando el aposicionamiento y me doy cuenta de lo que hacemos y de esto hay que contárselo al país. Lo que vengo a compartirles es un poco de lo que hacemos conjuntamente desde el Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes. El protocolo es regulado mediante normas y características que ordenan los actos oficiales de acuerdo con lo establecido en la legislación vigénica. ¿Cómo ha sido esa transformación del periodismo desde aquellas épocas cuando nosotros iniciamos hasta lo que estamos viendo hoy? Por ello, quiero agradecerle públicamente al señor gobernador, al presidente de Acor Nacional, al director de Acor Deporte, Papi Ángel, Wander, Mario, Hernando, Ludwin. Especialmente lo reconozco porque cada día, Pacho, cada día estar ahí. Yo no soy periodista graduado, yo soy administrador de empresa, yo soy periodista empírico. Aprendí en los medios, en los medios se aprende más que en la facultad y con ello yo no puedo desacreditar las facultades como factores de enseñanza o de adquisición de conocimiento. No puedo. Qué bien que para este tipo de eventos académicos también hayan dicho presente y estén aquí. A ustedes, gracias, muchas gracias. El programa educativo con los circuitos de capacitación Acor en periodismo deportivo se realiza con el fin de abrir nuevos espacios y oportunidades para aportar a los medios de comunicación herramientas que permitan ampliar la visión sobre el impacto y la responsabilidad que cada uno tiene en el contexto del deporte. Ver bien que la labor del periodista siempre es una labor que es muy difícil, por lo tanto hay que tratar de hacerlo lo más fácil posible. Excelentes expositores, mejor dicho, aquí el que se queje está mintiendo. Estos eventos se deben de hacer más continuamente para que nosotros tengamos unas nuevas ideas. Y para que tengamos en el Chocó cada día personas mejor preparadas, bien preparadas y que de una u otra manera apoyen y contribuyan al desarrollo deportivo. Cada uno de los circuitos se presentarán y analizarán temas relacionados con los principios olímpicos, la legislación, organización y legislación deportiva, la reglamentación de los diferentes deportes, el ejercicio del periodismo deportivo, nuevos medios y tendencias en el periodismo, manejo de la información, redes sociales, centros de medio y oficinas de prensa, comunicación organizacional, códigos de ética, entre otros. Informó Mario Luis Benítez Arboleda, Identificación 304, Acor Colombia, Capítulo Chocó.